abrimos señoras y señores la tertulia correspondiente este martes 17 de agosto del año 2021 hoy mesa de análisis internacional y con tema único afganistán saludo a quienes nos van a acompañar en los próximos minutos por un lado gustavo calvo conductor de la hora global aquí en las tardes de radio mundo gustavo buen día buenos días emiliano muchas gracias por la invitación saludo al otro anfitrión habitual de estas tertulias internacionales leo harari ubicado en parís qué tal leo buenos días para todos y saludo para continuar a nuestros dos invitados silvana barrios licenciada en ciencia política orientación relaciones internacionales por la universidad de buenos aires cruzando maestría en defensa nacional en la facultad de defensa nacional del ministerio de defensa docente universitaria en temas de medio oriente y países árabes islámicos silvana gracias por aceptar la invitación gracias por acompañarnos también muchas gracias y por último por último vamos a eeuu carlos chirinos editor político de univisión noticias desde miami carlos también un gusto recibirte muchas gracias por la invitación emiliano bueno vamos al primer ángulo de este tema que es el que concentra nuestra atención esta mañana la mirada del mundo estuvo puesta ayer en el aeropuerto de kabul en afganistán donde miles de personas invadieron la pista las escaleras y las pasarelas buscando huir del país que está nuevamente bajo control de los talibán desde el domingo de noche unos 2.500 soldados estadounidenses están apostados en la terminal aérea para ayudar a organizar la evacuación de miles de diplomáticos y de afganos que trabajaban con las fuerzas de ocupación por ejemplo oficiando como traductores y en otras tareas de apoyo ayer el presidente de eeuu joe biden terminó con varios días de silencio respecto al colapso en afganistán en un mensaje que dirigió a la nación desde la casa blanca defendió la decisión de retirar a las tropas estadounidenses luego de 20 años en el territorio según Biden, Washington le dio a los afganos todas las oportunidades para determinar su propio futuro pero no pudo darles la voluntad de pelear por eso las tropas estadounidenses no pueden ni deben luchar y morir en una guerra que las fuerzas afganas no están dispuestas a luchar por sí mismas, enfatizó Biden reconoció que el gobierno afgano cayó más rápido de lo esperado pero dijo que el objetivo de Washington nunca fue construir una nueva nación democrática nunca se suponía que la misión en Afganistán fuera construir una nación nuestro único interés nacional vital en Afganistán seguía siendo y sigue siendo lo que siempre ha sido prevenir un ataque terrorista en la patria estadounidense bueno les propongo que arranquemos nuestra discusión con este mensaje con este discurso de Biden en el día de ayer ¿cómo lo viste Carlos tú allá en Estados Unidos mismo? bueno aquí fue un discurso muy esperado porque como decías tú hubo varios días de silencio desde el jueves pasado había hablado Biden y la situación de jueves a domingo cambió dramáticamente Afganistán y la evaluación que había hecho la Casa Blanca también entonces en medio de este caos que estábamos viendo de las escenas de lo que estaba pasando de lo que se ha llamado la caída de Kabul muchas personas pedían que el presidente Biden hablara para que explicara por qué estaba pasando lo que pasó el hecho es que Biden habló como dices tú defendió su decisión de sacar las tropas cumpliendo con el acuerdo de Hoja que se firmó en febrero del año pasado entre el gobierno del presidente Donald Trump y los representantes talibanes en Qatar y aunque postergó ligeramente la salida que estaba prevista para finales de mayo y la puso primero para septiembre y después para agosto mantuvo la decisión de salir tomando en cuenta que es una guerra muy impopular en Estados Unidos y que poca gente quiere como decía el presidente ver más muertos y más inversión de dinero fuerza y tiempo en Afganistán en una guerra civil que parece ser interminable desde el punto de vista de Washington por lo menos lo que pasa es que el presidente en ese discurso no dijo dijo que las cosas se desarrollaron de una manera distinta a lo que ellos habían pensado la inteligencia estadounidense pronosticaba un colapso eventual del gobierno afgano en un lapso de dos años o algo así pero lo que no explicó el presidente Biden es porque hubo esta aparente falta de previsión de coordinación la sola necesidad de asegurar el aeropuerto de Kabul que es una operación por la cual se han ido preparando las tropas estadounidenses y de la alianza de la OTAN desde que se anunció el retiro finalmente no se produjo y la pregunta es ¿dónde está la culpa? ¿quién no tomó las previsiones? y aunque aunque reconozcamos que el gobierno fue sorprendido y la inteligencia o no fue bien interpretada o no fue la mejor disponible ¿por qué no hubo una reacción rápida para evitar el caos que se vio ayer en el aeropuerto de Kabul? Sí, sí se había insistido mucho en que la salida de Estados Unidos de Afganistán no era lo mismo que la salida de Vietnam que la caída de Saigón con los helicópteros famosos aquellos levantándose desde la embajada de Estados Unidos terminó dándose algo bastante parecido ¿no? Bueno, esa imagen que vimos de gente corriendo atrás, adelante y atrás de un avión militar estadounidense que intenta despegar del aeropuerto de Kabul el lunes yo creo que esa va a ser la imagen igual que la de los helicópteros en Saigón desde el techo de la embajada de Estados Unidos esa va a ser la imagen que va a durar mucho tiempo el efecto, digamos hay diferencias notables entre una y otra cosa por supuesto pero esa sensación de colapso de fin caótico y traumático de una experiencia militar que duró 20 años y que fue muy popular en Estados Unidos y el propio hecho de que hubiera que sacar al personal de la embajada a las apuradas ¿no? el domingo para llevarlo al aeropuerto Sí, exactamente el Departamento de Estado estaba muy confiado en que primero que el gobierno afgano iba a mantener el control por lo menos de Kabul un tiempo más que iba a permitirle salir con tranquilidad y no esta huida esta estampida que tuvo que producirse trasladar el personal a una instalación segura en los terrenos del aeropuerto en fin lo que pasa aquí es que hay una óptica hay una imagen que queda para el gobierno de Joe Biden muy mala porque aunque Biden está cumpliendo con una salida que fue pactada según ellos no de la mejor manera por el gobierno anterior por el gobierno de Donald Trump el hecho es que el día de la retirada y el caos que se produjo cae directamente bajo su responsabilidad justa o injustamente pero es lo que sucede Bueno, queríamos empezar entonces con Carlos desde allá pero los otros integrantes de la mesa ¿cómo observaron esto? las últimas horas y sobre todo el mensaje el discurso Biden ¿Leo? Bueno lo que dijo Carlos es justo para seguir en la misma línea la imagen no se la van a sacar encima por mucho tiempo yo recuerdo los helicópteros desde el techo de la embajada americana porque esta vez evitaron que se vieran los helicópteros saliendo de ningún techo mostraron solo llegando al aeropuerto la imagen más impresionante es la de la gente corriendo alrededor del avión y probablemente algunos cayendo del avión cuando los aviones toman vuelo que es una imagen que en Saigón era a mí más me impresionó que la salida del techo de la embajada americana era como tiraban los helicópteros del portaaviones americano para dejar lugar para que bajaran otros helicópteros que también es una cosa caótica e increíble lo que pasa es que también Afganistán no tiene salida armada no había más lugar que el aeropuerto en un territorio de medio millón de kilómetros cuadrados y el otro lugar que hubiera permitido una evacuación en orden que era la base de Wagram mucho más grande que el aeropuerto internacional de Kabul la abandonaron los americanos de noche en la oscuridad y fue ocupada al día siguiente por los talibanes o sea que no quedó ninguna zona de seguridad cosa inverosímil en una negociación supuesta como la que tuvieron en Doha el año pasado en donde no no preservaron ninguna zona de seguridad para la población civil y para los diplomáticos y otros personales extranjeros o sea que era como un embudo hacia las pistas civiles y militares del aeropuerto internacional de Kabul insólito que no lo hayan organizado antes ayer el presidente Macron aquí en Francia decía que ellos ya se la esperaban y que habían evacuado unas 800 personas días antes o sea que tampoco es tiene por qué haber sido una sorpresa para los americanos no es muy explicable bueno la pregunta o una de las tantas preguntas es de quién es la responsabilidad por esto tal cual ocurrió es del gobierno Biden que tomó este proceso ya iniciado cuando asumió hace 7 meses o es del acuerdo que en su momento firmó Donald Trump el año pasado no sé capaz que alguno de ustedes quiere meterse por ese lado lo pregunto porque Trump ayer salió muy cuestionador lo que Joe Biden ha hecho con Afganistán es legendario esta se va a convertir en una de las grandes derrotas en la historia de Estados Unidos dijo además de pedir la renuncia directamente de Biden quien toma la aposta no sé si Silvana o Gustavo Silvana bueno mi opinión con respecto a lo que ustedes estaban diciendo estoy de acuerdo y obviamente con lo que dijo el señor Harari me parece que exactamente los franceses hicieron lo correcto porque esto no era algo novedoso sino que me parece que el gobierno de Estados Unidos no lo estaba queriendo ver porque en menos de 10 días tomaron prácticamente más del 80% del país y pensar que Kabul iba a caer en 90 días era algo descabellado y creo que cualquier analista internacional no lo dijo pero seguramente lo pensó porque era algo como muy duro difícil de decir que Kabul iba a caer mucho antes y Estados Unidos yo creo que la responsabilidad de la desproligidad con la que se retiraron fue del gobierno Biden ahora sí podemos ver una continuidad como política de Estado que hay desde el 2014 cuando Obama anunció la retirada de las tropas de Afganistán que todos los gobiernos tanto Obama como Trump como Biden estaban de acuerdo con la retirada y ya las últimas negociaciones irán salir como sea y las negociaciones prácticamente que no son las últimas donde se firma un acuerdo en 2020 que para mí no fue un acuerdo sino directamente una salida se firmó una retirada no un acuerdo porque prácticamente Estados Unidos fue cediendo a todo lo que iban pidiendo los talibanes durante todo el proceso de negociación y lo que fue haciendo Estados Unidos durante todo este tiempo fue a pesar de que los talibanes y el gobierno afgano no cumplían con lo que se iba acordando en las negociaciones ellos seguían retirando tropas o sea que todo estaba apuntado a que se iban a retirar sí o sí tanto a mí me impresionaron algunos testimonios algunas informaciones que han ido circulando a propósito de cuál era la actitud de los soldados afganos que desde el lado de Estados Unidos y sus aliados se señalaba está muy bien equipado estaban muy bien equipados bueno por un lado está la convicción o la falta de convicción a los efectos de defender el país ante la embestida talibán pero por otro también han ido filtrándose detalles a propósito de por ejemplo si estaban equipados pero no tenían suficientes proyectiles por ejemplo no tenían balas suficientes porque hay todo un manto de corrupción cubriendo el funcionamiento de esas fuerzas armadas ¿no? más allá de lo otro y es que ciudad por ciudad que iban tomando los talibanes se iban quedando con el armamento de los soldados afganos o sea armamento suministrado por Estados Unidos y sus aliados Gustavo ¿cómo vas tú? ¿tomás por ahí la aposta? Sí en realidad el discurso de Biden aclara pero no mejora o sea en realidad el discurso de Biden nos muestra cómo llega él a las conclusiones pero no mejora el panorama nos muestra un Biden igual que algunos de sus generales sometido en esa especie de burbuja o realidad paralela donde pensaban que las cosas sucedían de una manera en que realmente no sucedía en el año 2017 se estira una película que se llama The War Machine protagonizada por Brad Pitt donde habla de las desventuras del general McChrystal en Afganistán un general que no puede lograr que los campesinos dejen de plantar amapolas porque la alternativa era plantar algodón y eso competía con el mercado norteamericano un general que no logra tropas porque Obama no se las manda un general al cual sus coroneles le dicen no podés construir un país a punta de pistola Biden dice no quisimos construir un país sin embargo en el 2001 Bush habló de que estaban construyendo un país y lo comparó a esto con el plan Marshall la verdad es que nunca se logró controlar todo el territorio ni cambiar dinámicas tribales nunca hubo una economía sustentable hablábamos hoy de responsabilidades bueno la responsabilidad es de cuatro presidentes que son culpables de utilizar un instrumento del siglo XX o del XIX en el siglo XXI es decir ese es el resultado de querer o los límites de querer construir naciones todos pensaron hablando de las fuerzas de seguridad y del ejército afgano yo recuerdo que en el 2014 en Irak se detectaron en el ejército que estaba armado y entrenado por Estados Unidos más de 50.000 soldados fantasmas es decir no existían se ponían en nómina solamente para cobrar sus sueldos y quedarse con el dinero algo similar pasa en el ejército afgano de esos 300.000 que menciona Biden solo 30.000 están bien entrenados y no es que no estén dispuestos a luchar por su país no están dispuestos a luchar por señores de la guerra que han amañado elecciones y son los elegidos por Estados Unidos para poner al frente del país ahí está un poco el germen de los problemas entonces si nosotros hacemos bien las cosas llegamos a buenos términos pero si utilizamos este tipo de herramientas no podemos llegar a nada Biden llega a una serie de falsas oposiciones mis opciones eran cumplir con el acuerdo o ir a la guerra la única potencia de nivel global presente en esta negociación era Estados Unidos Estados Unidos podía hacer y deshacer ese acuerdo cumplirlo o incumplirlo o en lugar de 5.000 soldados poner 10.000 más cuál es el tema lo dijo Carlos cuando recién empezó a hablar esta es una guerra impopular entonces ahí tenemos otra mochila si empezamos a tomar decisiones que son relevantes para la estrategia de política exterior de un país basado en encuestas tenemos este tipo de problemas que vienen desde Vietnam hasta hoy bueno sería interesante que ahora podrían no ir a la guerra hay muchas alternativas en el medio ya ahí está tomo tu punto de partida para preguntarles en una segunda pasada que dejan estos 20 años de presencia militar de Estados Unidos la OTAN y sus aliados en Afganistán cuál es el balance quién empieza si querés si empieza Leo y después le doy la palabra a Carlos bueno rápidamente para terminar el tema anterior es obvio que la responsabilidad entra desde antes de la caída de las torres y la decisión de Bush de llevar la OTAN o ir junto con la OTAN a poner orden y tirar el gobierno talibán había empezado antes cuando la caída de la monarquía y el principio de una república en los años 70 lleva a una especie de golpe militar pro comunista en Afganistán una rebelión militar apoyada por la CIA por Pakistán y Arabia Saudita que largó una guerra civil que fue la que puso los talibanes o sea para sacar un gobierno progresista talibanes apoyados por Estados Unidos y desde ahí lo que han hecho es un caldo de cultivo para intereses particulares que es lo que dejó que es tu pregunta Emiliano estos 20 años miles de millones de dólares que no fueron para Afganistán fueron para el complejo militar industrial americano no llegan las municiones a tiempo y a veces llegan municiones de más para armas que ya no existen porque una de las actividades principales ha sido mandar material que hoy lo usan los talibanes que hasta hace una semana los usaba el ejército afgano pero que sobre todo pagan los contribuyentes norteamericanos para que el Estado americano mande Afganistán a tirar a la basura sin parar o sea que esto ha sido un gran negocio un gran negocio para una oligarquía muy corrupta en Afganistán y en Estados Unidos le quiero preguntar a Carlos si en Estados Unidos la discusión se da en esos términos como lo plantea Leo bueno aquí el tema del costo de la guerra es uno de los puntos que precisamente más antipatía genera están los muertos por un lado los muertos de los soldados estadounidenses cerca de unos 2.200 soldados estadounidenses muertos más una cifra similar de contratistas de seguridad privados más las fuerzas afganas que honestamente a la hora del conteo quizá no se destaca aquí tanto el sufrimiento del pueblo afgano en términos de sus fuerzas de seguridad y la población civil que ha muerto en estos 20 años de guerra pero si se destaca mucho el costo ese trillón de dólares o billón en español de dólares del que habló el presidente Joe Biden y que más o menos está respaldado por los estudios que han hecho las universidades de Brown y Harvard un millón de billones de dólares un millón de billones un billón en español un trillón en inglés en cualquier caso mucho dinero y el asunto es que ese billón de dólares se ha financiado básicamente con deuda es una cosa que se va a estar pagando por los próximos 30 o 40 años el déficit se ha alimentado precisamente con los esfuerzos de guerra en Afganistán y en Irak y el tema del costo como decía Leo precisamente beneficia también beneficiando a todo un entramado de producción militar eso que llaman el complejo militar estadounidense industrial militar estadounidense y es poco eso genera por supuesto movimiento para esas empresas en puestos de trabajo en Estados Unidos hay toda una estructura toda una industria militar que vive de eso y que en la medida que la demanda de materiales se vaya reduciendo porque Estados Unidos está involucrando menos guerras por supuesto que va a ir perdiendo importancia pero siempre habrá nuevos frentes con toda seguridad entre unos años estaremos hablando de otros frentes que se van a abrir en otras partes quizá en Afganistán mismo el hecho es que ese costo ese peso en el erario público es una de las cosas que más se le cuestiona a la guerra en Afganistán sobre todo por el fracaso que se refería a Gustavo del esfuerzo de construir una nación en 2003 Bush fue bastante explícito en un discurso que dio ante la academia militar en Virginia diciendo que la misión ahora era reconstruir Afganistán y para eso llamaba a la OTAN y la ONU se involucró también un esfuerzo para eso que llaman en inglés Nation Building o sea construcción de naciones prácticamente partiendo del principio de que Afganistán era un estado fallido 20 años después preguntabas tú ¿qué dejó esto? 20 años después no deja un estado más saludable ni mucho menos deja la misma fragmentación que vivía Afganistán hace 20, 30, 40 años dividido en señores feudales en grupos enfrentados por la guerra circunstancialmente hoy controlados por el Talibán y deja la sensación en Estados Unidos de que el imperio ha sido derrotado por unos combatientes que no necesariamente tienen la catadura militar suficiente como para enfrentarse a una maquinaria militar como la de Estados Unidos y de alguna manera recuerda lo que pasó en Vietnam es una derrota militar directa pero en la psique en la mentalidad de muchos estadounidenses la sensación de derrota y de humillación militar es importante Silvana teniendo en cuenta tu especialización justamente en temas de Medio Oriente y países árabes islámicos tú cuál es tu balance de estos 20 años de ocupación bueno mi balance después de estos 20 años de ocupación es que se volvió al punto de partida básicamente digamos que se volvió al punto de partida porque otra vez bueno los talibanes van a ocupar el poder y eso ya lo sabían Estados Unidos en la retirada y todas las potencias involucradas ¿no? y todo el trabajo que se hizo durante todos estos años para tratar de construir un estado que fue la construcción de un estado ficticio que se mantuvo en base a los aportes tanto de la Unión Europea como principalmente de Estados Unidos y que no lograron enseñarles o bueno tampoco hubo voluntad del pueblo de los gobernantes afganos de mejorar las prácticas que tenían acerca de cómo manejar la administración pública de otra manera de disminuir los niveles de corrupción que había y principalmente fue un estado ficticio porque al no haber colaboración de parte de ellos y tampoco bueno al no haber colaboración se fue fue causando que las potencias tanto Estados Unidos como la OTAN sintieran que estaban tirando la plata a la basura esto es una cuestión y una segunda cuestión es que no solamente estaban tirando la plata a la basura sino que no se les puede imponer no se les puede enseñar y es muy difícil de controlar también la corrupción o cómo se va la plata por diferentes canales en un sistema tan corrupto los niveles de control fallan no hay accountability para poder controlar eso la verdad que es muy difícil para un gobierno extranjero poder imponer un sistema que funcione al estilo occidental o norteamericano y la verdad principalmente creo que ese es el motivo de la retirada de las tropas de Estados Unidos y de la OTAN el que no veían un avance progresivo y obviamente la población no está de acuerdo y todos estos avances que se mantuvieron sí fueron avances para la población civil que no fueron muchos tampoco porque se construyeron un 26% de carreteras o sea la mayoría de la población en Afganistán sigue siendo rural en 20 años las ciudades no crecieron la población joven aumentó muchísimo y no hay empleo para todos o sea que prácticamente estaban viviendo de lo que les estaba brindando la coalición y Estados Unidos el Estado afegano no es capaz de sobrevivir por sí solo sin la ayuda exterior tú estabas levantando la mano hace un rato ya Gustavo completamos contigo entonces este punto quería hacer referencia a dos frases que tienen que ver primero lo de Silvana que realmente Estados Unidos esa es una frase que deberíamos grabar a fuego construyó un estado ficticio es decir realmente no se hicieron grandes avances el 40% del presupuesto afgano son ayudas externas y eso todo eso cae ahora seguramente con las dificultades para el reconocimiento del nuevo gobierno entonces ese es un problema ahora hay preguntas de fondo que no son para los gobernantes son para nosotros también los analistas y para los oyentes Emiliano es decir Biden sin querer dejó entrever algo Biden dice ¿por qué tienen que luchar los norteamericanos por un país que sus propios habitantes por el que sus propios habitantes no quieren luchar? bueno ese es el kit de la cuestión desde hace siglos se debe intervenir un país y por qué razones entonces ese es el problema al que nos estamos viendo enfrentados hoy es decir aquella misma sensibilidad que en algunos aspectos nos hace criticar a la potencia porque invade un país y le quiere imponer su cultura y su método de gobierno es la misma sensibilidad que nos escandaliza cuando esa potencia se va y ese país queda liberado a su propia cultura que es medieval entonces debemos ponernos de acuerdo con nosotros mismos también ¿cómo analizamos esto? ¿está bien o está mal? es para Leo esto es para Leo quizás sí vamos con un apunte de él en todo caso porque ya estamos en la hora de la pausa y me gustaría incorporar después otro tema de los que están arriba de la mesa ¿sí, Leo? no, simplemente no me gustaría dejar esa imagen de que era la edad media luego vino la OTAN trató y no pudo porque eran todos corruptos y se fueron porque es horrendamente errónea no, no, no no quise decir eso en Afganistán se hizo una revolución mal terminada hubo un golpe de Estado de izquierda los soviéticos a duras penas lo apoyaron y ellos mismos fomentaron un golpe también de izquierda pero moderada manejable desde Moscú eso no le gustó a los americanos le dieron manija a los islamistas hubo un intento de sublevación militar y empezó la guerra civil armada por los americanos los pakistaníes y los sauditas y en esos tres cuatro años de guerra civil se abrieron los derechos a las mujeres 40% de los médicos afganos eran mujeres 60% de los profesores universitarios en Kabul eran mujeres y estaban haciendo una república democrática progresista que la tiraron abajo con un una movilización popular retrógrada desde el punto de vista ideológico estoy de acuerdo pero apoyada por Estados Unidos Madeleine Albright secretario de Estado de Clinton cuando los talibanes entraron en Kabul dijo esto es un paso adelante esto es un progreso y se vino todo abajo ¿por qué? porque Estados Unidos prefirió poner corruptos dispuestos a hacer lo que ellos decían a poner verdaderos representantes del pueblo movilizar la gente de abajo para arriba ganar las mentes y los corazones ¿cómo se hace en general cuando se quiere realmente construir algo? Les propongo que a partir de lo que acaban de señalar recién justamente justamente exploremos en la segunda parte ahora no más qué puede pasar qué tipo de gobierno puede venir a cargo de los talibán qué puede significar ese gobierno para la región para el mundo ya volvemos a esta edición especial de la mesa de análisis internacional con Gustavo Calvo y Leo Arari anfitriones habituales y como invitados Silvana Barrios y Carlos Chirinos Volvemos a esta edición especial de la mesa de análisis internacional nos acompañan los anfitriones habituales Gustavo Calvo y Leo Arari y como invitados Silvana Barrios Argentina licenciada en ciencia política orientación en relaciones internacionales docente universitaria en temas de medio oriente y países árabe islámicos y por otro lado Carlos Chirinos editor político de Univision Noticias desde Miami Estados Unidos Los talibán volvieron a controlar Afganistán desde el domingo de noche luego de haber sido desplazados del poder hace 20 años tras una incursión militar liderada por Estados Unidos Ahora después de tomar el palacio presidencial en Kabul un portavoz talibán se comunicó con la cadena británica BBC donde garantizó que habrá una transferencia pacífica del poder y aseguró que el movimiento busca instaurar un gobierno islámico inclusivo sin pretensiones de venganza El portavoz fue consultado por la situación particular de las mujeres ya que existe preocupación por un retorno al régimen del gobierno talibán de los años 90 bajo el cual las mujeres no podían asistir a las escuelas ni trabajar El portavoz sostuvo que las acusaciones son una falacia Las mujeres pueden tener acceso a la educación y al trabajo por supuesto tienen que vestir el velo La Jihab aclaró En la comunidad internacional hubo varios pedidos para que el nuevo gobierno afgano garantice el respeto de los derechos humanos básicos por ejemplo el secretario general de la ONU Antonio Guterres exhortó a los talibán y a todas las demás partes en Afganistán a que se comporten con la máxima moderación Entonces bueno la pregunta para ustedes es ¿Qué puede esperarse del nuevo gobierno en base a estos anuncios? ¿Qué impacto va a tener esta nueva etapa en la población afgana en la región en la geopolítica internacional? Son demasiados puntos vamos a ver cómo nos da el tiempo Silvana ¿Tú qué estás viendo a partir de estos anuncios? de estos primeros anuncios Bueno me parece que todavía es muy pronto para decir qué va a ser el nuevo gobierno cuando todavía no se decidió quién va a ser el gobierno y en 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 Afganistán y además todavía no se terminó el traspaso sino que muchos ministerios siguen a ver los dirigentes siguen los dirigentes locales que estaban antes con el gobierno anterior que progresivamente los irán sacando pero obviamente se ve que hubo un plan para la toma de Afganistán y de Kabul pero no para la implementación de un nuevo gobierno ahora eso es lo que se ve porque el primer día de gobierno fue una anarquía donde no se definió nada todavía y igual hay que tener en cuenta que durante el periodo donde los talibanes estuvieron gobernando de 1996 a 2001 no fueron un gobierno que se caracterizó por hacer un buen gobierno no saben gestionar además de bueno de imponer esa visión tan extremista de islamista que ellos tienen de de manejar todo con la yairía pero una una interpretación extrema de la yairía de la ley islámica y más que atenerse a eso no supieron gestionar otras cuestiones no sabemos que pueden llegar a ser ahora pero es muy probable que vuelvan a lo que fue el gobierno anterior leo gustavo sobre ese tema o carlos quien levanta la mano primero vayan interveniendo nomás carlos no te decía hay que tener el micrófono cerrado disculpa decía Emiliano que justamente Silvana dice que es muy pronto y evidentemente muy pronto el talibán por lo visto ha aprendido alguna cosa y es que sus expresiones más radicales no le generan ninguna simpatía incluso entre potenciales aliados como pueden ser Pakistán China Turkmenistán todos estos países han dicho que esperan para ver cuáles van a ser sus próximos pasos Pakistán acaba de decir que no va a reconocer automáticamente un gobierno del talibán lo cual te indica que es posible que estos mismos aliados hayan dicho algo al oído de los líderes talibanes pero una cosa es el liderazgo talibán en Doha una cosa son los portavoces y otra cosa son los combatientes en el terreno y sabemos perfectamente que en este tipo de situaciones cuando hay una situación de vacío de poder muchas facciones terminan siendo controladas por los elementos radicales que pueden para decirlo en criollo meter la pata e ir en contra de lo que se supone que el liderazgo quiere proyectar al resto del mundo así que yo creo que las próximas semanas van a ser cruciales en la conformación del gobierno que se vaya a conformar en Kabul el talibán ha dicho que va a incluir incluso elementos no del talibán dentro de ese evento del gobierno pero también en el comportamiento que vayan a tener las facciones en el terreno lo que vaya a suceder en el terreno justamente el otro Leo a mi me parece que estamos en un momento de cambios globales que van a incidir muchísimo en lo que va a pasar no es el talibán solo que está en juego estamos en presencia de la primera derrota del occidente en la composición del nuevo orden mundial todas las embajadas se evacuaron no se evacuaron las embajadas de la OTAN la embajada rusa y la embajada china siguen atendiendo al público normalmente ellos ya están en una nueva normalidad esta normalidad se va a firmar con aquellos países islámicos y con el pragmatismo chino que dice ustedes tengan los gobiernos que quieran vamos a hacer negocios juntos y negocios juntos tienen grandes para hacer Pakistán y China por razones económicas por razones políticas fundamentales entonces un detalle para incorporar y complementar lo que estaba señalando Leo en el primer periodo de gobierno de los talibán solamente el país o el gobierno esa autoridad fue reconocida por tres naciones Pakistán Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos solo tres ¿no? ahora tú estás señalando a Rusia y a China nada menos ahí ya hay un cambio significativo sí y esta tendencia va a seguir consolidándose en la medida en que se polarizan las fuerzas en juego China tiene su estrategia su estrategia está funcionando con los trabajos de infraestructura gigantescos que están haciendo a los alrededores de sus fronteras están tocando la frontera con Afganistán aunque es pequeña de unos 80 y pocos kilómetros China tiene frontera con Afganistán le interesa que las cosas marchen bien tiene una gran inversión en mina de cobre pero tiene también las provincias de Uyghur musulmanas que son fronterizas con Afganistán o sea que les interesa tener buenas relaciones por su gran estrategia de la ruta de la seda y por razones de tipo político con su población musulmana Pakistán que ha tenido una relación muy estrecha con Afganistán que fue casi un protectorado durante mucho tiempo ha tenido que poner fronteras con alambres de púa por la cantidad de inmigrantes que venían pero en algún momento todo esto tiene que consolidarse en un mundo islámico complejo porque tenemos por un lado Irán como un polo y Arabia Saudita como otro polo pero eso es el mundo islámico y un occidente que está desparramado y tratando de organizarse nuevamente de manera que el nuevo gobierno en Afganistán no es tan autónomo ni tan desarmado como fue el primero este es uno que ya está en conversaciones con China que está en conversaciones con Pakistán que está en conversaciones con Arabia Saudita que está en conversaciones con Rusia que ha sido en cierto sentido puesto al nivel de interlocutor válido por el mismo gobierno norteamericano en las conversaciones de Doha bajo Trump que pasó por encima del gobierno afgano y habló directamente con los talibanes y que ahora tienen además portavoces que hablan bien inglés que han viajado por el mundo que pueden hablar con una señora que no esté totalmente cubierta de pies a la cabeza sin indignarse probablemente no va a ser una copia de lo otro pero pero de cualquier manera van a ser un gobierno teocrático a gobiernos fundamentalmente ideológicos y por lo tanto en algún lugar también intolerantes con los demás no es una buena noticia para la humanidad pero que va a ser diferente yo creo que va a ser diferente termino con esto a enemigo que huye puente de plata hoy hacen versos para no crear resistencia y dejar que se vayan lo más rápido posible los americanos que quedan los diplomáticos del OTEN que quedan para poder ellos empezar a reconstruir el gobierno o sea que lo que dicen hoy solo sirve para hoy para mañana y en 72 horas vamos a tener un panorama nuevo están las preocupaciones a propósito de lo que puede ocurrir dentro del país con la propia población afgana y sobre todo con algunos sectores de la población ejemplo las mujeres pero después está la otra preocupación de afganistán como fuente de terrorismo internacional sobre todo a partir de la acusación que se hizo en su momento por alcaeda y el temor de que un gobierno a cargo del talibán sea un promotor de acciones de ese estilo en distintos países del mundo no sé si tú querías ir por ahí Gustavo si yo claro la pregunta que se está haciendo todo el mundo es si estos talibanes son mejores o peores que los anteriores este y básicamente en dos aspectos estos talibanes respetarán el entramado social respetarán los derechos de las mujeres el tratamiento de las mujeres y las niñas y el otro aspecto evitarán convertirse en un foco terrorista ellos han dicho que sí a las dos preguntas todos sospechamos que no ahí entran un poco los niveles a los que se refería a Carlos sobre el terreno instaurando gobiernos regionales de acuerdo con jefes tribales es muy posible que todo esto sea muy difícil de digerir es muy posible que haya un atraso social en todos los rubros a nivel gubernamental hay varios tiburones cerca ya mencionó Carlos y leo a Pakistán a China Rusia yo agregaría Irán que está allí y que algo va a tener que ver en la cocina de todo esto recordemos Afganistán está ubicado en Asia limita con Pakistán al sur y al este con Irán al oeste con Turkmenistán Uzbekistán y Dayikistán al norte y con China al noreste ojo ojo que con China y con Pakistán hay un doble filo de la navaja en la relación China tiene allí la provincia de Xinjiang donde están los uigures pero los uigures justamente son perseguidos por el gobierno chino para el gobierno chino los uigures son un problema no una herramienta de buen relacionamiento con Afganistán y ese es un peligro que los chinos pueden ver pero también es cierto que China es la potencia global que va a aprovechar muchísimo la necesidad que tiene este gobierno de tener lo que no tuvo el anterior ser un país sustentable ser un país gobernable necesitan hacerlo con Pakistán hay un problema que todavía no ha estallado pero puede con el tiempo empezar a revertirse las mayorías pastunes que están sobre la frontera con Afganistán fueron las que cobijaron educaron criaron y lanzaron a la guerra a dos generaciones de talibanes unos 200.000 personas más o menos esos estudiantes esas mayorías pastunes tienen sus propios requerimientos independentistas dentro de Pakistán el gobierno de Pakistán no olvida que todo este entrenamiento de los talibanes no fue hecho directamente por su gobierno sino por el ICE la oficina de inteligencia pakistaní que es una especie de gobierno paralelo dentro de Pakistán y ese es otro problema que podemos ver en el futuro te escuchamos Silvana sobre las mujeres y sobre la interna de Afganistán me gustaría escuchar a Silvana porque creo que ella tiene un panorama un poco más preciso sobre eso prefiero escucharla a ella bueno mi visión acerca de lo que pasó con las mujeres o el avance que hubo con las mujeres es que no fue tal como se lo estuvo proclamando que fue un gran avance durante estos 20 años sino que si se permitió escolarizar a muchas mujeres y que muchas de ellas estén en administración pública y tengan trabajos pero hay una cuota de un 28% de mujeres que está en la administración pública está en el parlamento porque es una exigencia constitucional por eso no quiere decir que realmente tengan el poder y por otra parte si bien en la constitución se prohibieron bueno los matrimonios infantiles etcétera no se puede luchar contra la tradición y más que nada en las provincias el 59% de las mujeres todavía son casadas en matrimonios forzosos y a la edad de 16 años o antes y eso es una cuestión de la tradición que no se respeta en la constitución y por otra parte si bien no se les permite trabajar a las mujeres y no se les permite estudiar también hay una contradicción porque los talibanes según el código que ellos establecieron de la yairía bueno o el código pastonguali podría decirse ¿no? que es una que va en contraposición con lo que es la ley islámica la yairía por ejemplo una mujer no puede ser atendida por un médico hombre entonces sí o sí tiene que haber mujeres médicos pero Silvana una pregunta Silvana ¿qué diferencia con Arabia Saudita que parece ser un país aceptado por todos lados que van y vienen a Washington cuando quieren y que toman el café en el café de la esquina aquí en París con su chofer que los espera parados en la calle es la misma cosa es parte del mundo islámico o sea tenemos que tener cuidado con individualizar a ellos como si son los hombres de las cavernas cuando estamos dando cierto nivel de civilización a países que tienen la misma falta de derechos las mujeres y que andan paseando por el mundo y tomando la palabra en las Naciones Unidas no, yo no digo que haya una diferencia con Arabia Saudita porque justamente fueron es la corriente son los clérigos sauditas wajabitas los que prepararon a a los talibán los que las madrasas bueno de wajabitas son las que prepararon a los talibanes y ellos siguen esa ideología extrema y es Arabia Saudita el exportador y creador de estas corrientes tan extremistas y no solamente los talibán sino que el Estado Islámico también sigue la misma línea y por otra parte no se puede hablar generalizar que son todos pashtunes si bien los que en un comienzo el movimiento talibán se fundó como es en base a la comunidad pashtún hay que tener en cuenta que actualmente ya el movimiento talibán está integrado por un montón de otras minorías que los apoyan y no solamente eso sino que hubo un montón de grupos combatientes extranjeros que vinieron incluso hay chiítas ¿no? sí pero ahí hay que tener cuidado porque los wajabitas el principal enemigo para un wajabita es un yita y no un no creyente entonces si vamos a hablar de los clivajes que atraviesan por ejemplo en el movimiento talibán si hablamos exclusivamente de cuando era pashtún este movimiento había que dividir entre los chiítas y los sunitas porque exactamente un pashtún chiíta no es aceptado y también por un pashtún es sunita y sobre todo si es wajabita que rechaza justamente a los chiítas entonces ahí hay un clivaje que hay que cortarlo que es justamente la misma ideología que tiene en ese sentido el estado islámico obviamente fueron educados por las mismas madrasas saudíes y bueno eso es algo me parece bastante importante eso agrega más incógnita a la presencia de al-qaeda y el estado islámico dentro del territorio que siguen estando pero por supuesto y además hay que tener en cuenta que esos combatientes extranjeros que vinieron a combatir durante todo este tiempo y se escondieron en Afganistán se han casado con mujeres afganas y tienen una vida ahí entonces es muy difícil expulsarlos ya tienen una vida están integrados a la sociedad afgana entonces ¿cómo separar a los talibanes de los otros grupos como al-qaeda o ISIS que están dentro de la comunidad yo digo de la comunidad o digamos de la sociedad afgana eso es lo que está haciendo que haya un polo islámico que se está formando parte del nuevo orden que van a armonizarse obligatoriamente porque tienen más cercanía de intereses y es es probablemente es uno de los objetivos de Arabia Saudita que en el fondo es quien ha alargado todo este proceso Bin Laden mismo era saudita es decir están entrando en una internacional islámica de una manera diferente a la que fuera cuando las torres digamos 20 años atrás hay una mayor globalización del islamismo y eso qué consecuencias puede tener y eso qué consecuencias puede tener en el resto del mundo en dos palabras leo y después escucho a Carlos las dos palabras es que el mundo aceptó Arabia Saudita por el petróleo y la plata ok pero finalmente aceptaron todo el paquete los sauditas son considerados civilizados por las embajadas occidentales con una hipocresía sin nombre y ahora los talibanes los están maltratando como unos mugrientos que vienen del campo y que no entienden nada y se equivocan al hacer ese análisis son parte de ese mundo y cada vez se van a aparecer más entre ellos porque están empezando a consolidar un polo de movimiento político global movimiento político y terrorista también esos son los bordes de ellos mismos que más bien han sido instrumentos que motores y lo tendrán que administrar entre ellos es parte del relajo universal en que estamos viviendo ahí discrepo pero bueno es para otro tema para otro problema Carlos que decías aquí en Estados Unidos hay por supuesto preocupación por lo que vaya a pasar en Afganistán por el tipo de gobierno por cómo son los talibanes que vienen por lo que vaya a pasar con las mujeres por las relaciones que vaya a establecer con Rusia China y otros estados antagónicos pero hay que entender que en Estados Unidos el asunto afgano tiene una explotación política partidista electoral que nubla todo este análisis que estamos haciendo aquí realmente lo que le importa a la estadounidense promedio en este momento y a cada partido según sea como se lo apropie y como lo explote es la imagen que deja Estados Unidos ante el mundo con este desordenado retiro por un lado y la posibilidad de que Estados Unidos occidente en general pero Estados Unidos en particular vaya a ser más inseguro ahora que el talibán está de regreso a Afganistán y potencialmente puede convertirse en una base para operaciones terroristas eso lo sabremos con el paso del tiempo según los acuerdos de Doha eso no debería pasar pero los acuerdos de Doha se firmaron y se fueron incumpliendo progresivamente así que creo que esas cuatro páginas que están en el acuerdo de Doha bastante escuetos por cierto no deberían ser la guía de muchas cosas pero el punto es si realmente la actividad terrorista va a tener un repunte en los próximos años hace cuestión de un par de meses tres o cuatro meses creo el jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos el general Miley dijo ante una comisión del Congreso que ellos no veían según la inteligencia de la que disponían que eso pudiera pasar en el corto plazo con el retiro de las tropas de Estados Unidos en ese escenario él no contemplaba un control del territorio afgano total por parte del Talibán contemplaba así que la situación entre un gobierno que controlaba Kabul y otras ciudades y territorios en disputa en el resto del país se mantuviera y es notable que ayer o anteayer ante una solicitud del Congreso el propio general Miley dijo que estaban reevaluando cuál es la situación y cuál es la posibilidad de que la amenaza terrorista suba ¿no? Por otro lado digamos la presencia de Estados Unidos en lo que llaman las botas en el terreno de Estados Unidos no son necesariamente una garantía para que la actividad terrorista no exista de hecho el terrorismo es otra cosa ya ¿no? no son unos tipos ustedes seguramente vieron más de una vez esos campos de entrenamiento de Al Qaeda o de ISIS que salían unos señores corriendo unos fusiles de palo en la mano y uno decía bueno esto tiene poco que ver con la actividad terrorista pero bueno era como la manifestación de que había gente que se estaba entrenando militarmente para algo ¿no? el terrorismo se maneja en espacios cibernéticos actualmente las amenazas son otras no necesariamente son aviones estrellándose contra una torre en Nueva York son otras cosas las que pueden empezar a pasar dentro de poco y el Talibán puede llegar a tener los recursos financieros necesarios controlando un estado y pensando que ese estado eventualmente vaya a ser viable económicamente como para profundizar su colaboración con grupos extremistas si eso está en el interés del Talibán eso está por verse porque si el Talibán quiere controlar e imponer construir su emirato en Afganistán e imponer su visión de la ley islámica necesita controlar el territorio y no se puede exponer a que venga otra coalición a sacarlos del poder es muy difícil también imaginarse que dentro de unos años una coalición internacional venga otra vez a hacer lo mismo que hizo en 2001 primero por el fracaso segundo los 20 años que hemos visto que se perciben como de desperdicio de vidas y recursos y tiempo y segundo porque bueno tendría que producirse algo muy grave como no sé bombardeo de Londres o algo así como para que ese ánimo que hubo en 2001 en la comunidad internacional existiera recordemos que en 2001 cuando se invadió Afganistán fue visto como una causa justa también avanzamos avanzamos en el análisis de este escenario nuevo que ha quedado planteado en Afganistán y en el mundo a partir de los hechos del domingo pero como cabía esperar estamos lejos de tenerlo claro y estamos lejos de agotar las distintas puntas que hoy mismo podríamos estar explorando por hoy bajamos la cortina por hoy dejamos acá esta conversación en la que han participado Gustavo Calvo y Leo Arari y como invitados desde Buenos Aires Silvana Barrios y desde Estados Unidos Carlos Chirinos vamos a retomar la charla con ustedes en cualquier momento quizás al propio Gustavo Calvo con Leo en la hora global aprovechen algunas de las puntas que han quedado abiertas acá y quizás y quizás retomen hasta el contacto con algunos de los invitados de hoy a todos les agradezco especialmente el esfuerzo les agradezco el aporte que han realizado y los invito a seguir en contacto ¿les parece? un gusto a la tarde muchas gracias un gusto Silvana un gusto Carlos hasta la próxima entonces enseguida volvemos pero con temas de acá de la política de nuestro país